Otra vocal para bañar Ya va, ya va U, ¿qué falta? Ya cuando llegamos a la O y estamos con el O O Se puede que se puede hacer O O te quedas ahí, no ¿Pacha? No, no me acuerdo Willy, ¿cómo se apellidaba? Willy, el de gorro Willy López Willy López Coragua En 1996 hicimos una tarjeta latina ¿Cómo? Esa es la primera vez en la tarjeta Willy López Coragua Lo invito a hacer planos en la casa de 3 de junio Sí, me mando su tarjeta Como bueno Pero está más pelado en más la hora